y paretitos como están bienvenidos a su canal haciendo el ría guasimo bienvenidos todos sean ustedes bienvenidos gracias por estar viendo mis vídeos y darle para arriba muchas gracias un saludo para acapulco parientes ahí estamos hoy en este vídeo para ti tú vas un vídeo también corto pero de mucha utilidad porque les voy a mostrar cómo cortar los tubulares a la vez con unas pinzas de presión de parientes para cortar los dos tubulares vamos a alinearlos perfectamente aquí y nos vamos a apoyar parientes como les dije con nuestras piezas de depresión lo vamos a a presionar aquí para que quede inmóvil y así no nos vaya a mover aquí en la cortadora parientes esta es una manera sencilla para cortar tubulares y al que guste apoyarse con otras piezas de presión por este lado después de midieron estaría mucho más mejor parientes ya que nuestros tubulares se se este se tuercen y ahorita les voy a mostrar parientes miren aquí ya la tenemos bien presionada nuestros dos tubulares con la pieza de presión y vamos a proceder a cortar la pariente está con la finalidad parientes de que nuestro proceso de corte de trabajos que cuando tenga mucho trabajo hay que al dos por uno cortamos dos ya de cuenta que cortamos uno y así le vamos a dar menos friega a nuestra a nuestro cortadora y a nuestro disco parientes hay que cuidar las cosas ahorita ya ven cómo están de cara las cosas aparte la gente no crea que que la ve muy este bien que que estemos aumentando nuestros trabajos pero pues no no podemos hacer otra más que aumentarle un poquito más porque nuestros tubulares este están para arriba ahorita menos con la escasez de gasolina pero todo el apoyo al jefe ok parientes nos quedó bien parientes nuestros cortes igualitos igual proseguimos con el próximo corte igual así este presionándolo con nuestra pinza de depresión y hacer un poquito más ligero nuestro nuestro jale parientes espero les haya servido espero les guste y continuamos parientes haciendo rega guasimo chequen los otros vídeos van van para arriba más van para arriba la reprotección esta la otra y otros otros detallitos más parientes cero egoísmo pariente ok y